Hola, buenas, desde nuevo estamos en la garraja de la Bairu, se nos llevan esta podenquita, que no sabemos el nombre que le va a poner, pero bueno, es muy bonita la verdad. Es pequeñina, ya tiene 5 mesecitos por lo menos, y está cambiando los dientes. Pues se nos la llevan a Anoja, ahí a la playa, se nos va a ir a la playa la tía. Bueno, pues nada chicos, estamos.